Ironía, ironía Mi amor, voy a dar Y tú me has comprendido Es por satisfacerte Me aleje de todo Cuando yo he querido Pero más hoy no puedo comprender Por él es tan flexible Por esta decepción Pagaré por mi arroba Y ahora las perdón Bastante te he querido Mi amor, voy a dar Y tú me has comprendido Es por satisfacerte Me aleje de todo Cuando yo he querido Pero más hoy no puedo comprender Por él es tan flexible Por esta decepción Pagaré por mi arroba Y ahora las perdón Tu cura Me fue ironía Altrinacerado Y el cariño Por sí mismo Me hace por el padeo Y a hacer por la ilusión 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 Y a hacer por tu pena Es sin que era Forja una ilusión, y amargo de verdad que la salvallará por tu traición, y amargo de verdad que la salvallará por tu traición. Forja una ilusión, y amargo de verdad que la salvallará por tu traición, y amargo de verdad que la salvallará por tu traición. Pura y margo de verdad que la salvallará por tu traición, Gris de amargo despertarte en la zona y harás perdón Por tu traición